¡Hola a todos! Bienvenidas a un nuevo video. No sé si han visto en mi canal esos videos de 7 usos mágicos del aceite de coco, 7 usos mágicos del agua de rosas. Siguiendo con esa serie decidí hacer hoy el 7 usos mágicos del aloe vera, que es una planta que sirve para un montón de cosas, para la piel, para el pelo, para cosas de belleza en general. Sin más preámbulos, empecemos con la lista. Para las que no saben, el aloe vera es una planta que posee un montón de propiedades cicatrizantes, hidratantes, regeneradoras, entonces por eso lo utilizan tanto para temas de belleza. Yo personalmente prefiero comprar la planta, o sea, literalmente ir al supermercado, ir a parte de verduras y ustedes ahí van a encontrar la planta y después van a su casa, la parten, extraen todo lo que hay en esta planta para hacer lo que les voy a decir hoy. Lo primero que hace el aloe vera es combatir el acné, regular la grasa de nuestra piel, ayuda a desinflamar si de pronto tenemos un granito demasiado grande o la piel roja, nos ayuda a desinflamar todo eso, nos ayuda a tener la piel suave y terza y lo único que tienen que hacer es aplicarlo directamente en el rostro cuando ya se lo han lavado, esperan que se absorba 20-25 minutos y si lo hacen seguido y si lo toman como un tratamiento, van a haber cambios en su piel porque va a estar regenerada, se les van a disminuir los granitos y les va a quedar divino. Lo segundo también es para la piel y es que sirve como exfoliante, entonces ustedes pueden cortar el pedacito de planta, lo dejan como en el cubito del tamaño que quieran, añaden un poquito de azúcar morena y lo van pasando circularmente en toda la cara y esto va a ser una exfoliación que a la vez les va a limpiar muy profundamente la cara, entonces pueden hacer esto una vez a la semana o una vez cada 15 días, todas esas células muertas, toda esa piel que ya no sirve se va a quitar y se nos va a rejuvenecer la piel, pueden usarlo en la cara o incluso en todo el cuerpo. El tercer uso que le pueden dar a la aloe vera en su rutina de belleza es para las cejas e incluso para las pestañas, como tiene una textura un poquito pegachenta, un poquito viscosa, pueden usarlo para mantener sus cejas peinadas todo el día, cogen un poquito de aloe y las peinan y después aplican la sombra, lo que necesiten y esto las va a mantener las cejas peinadas todo el día, lindas y no van a estar como las locas de las cejas y también pueden usarlo si quieren en las pestañas, si de pronto no tienen ganas de maquillarse pero igual quieren que las pestañas se les vean un poquito paraditas, pueden también coger un poquito con los dedos y hacer hacia arriba en las pestañas y esto va a permitir que sean un poquito más largas y más peinaditas, entonces para cejas y pestañas también sirve. El cuarto uso yo creo que es uno de mis favoritos porque cuando yo me depilo, sea con cuchilla o con rasuradora o como ustedes le quieran decir, la piel se me pone súper roja, me salen como unas pepitas, me empieza a picar, quedo súper sensible y el uso que le pueden dar a la luevera es que después de depilarse lo aplican directamente sobre su piel, esto les va a aliviar el dolor, la irritación, va a prevenir que les salgan esos punticos de los que les hablo, no sé si sepan cuáles son, pero la piel les va a quedar mucho más suave y ya no les va a arder. Aplíquenlo directamente sobre el lugar donde apilaron y les va a dar una frescura que no se imaginan. El quinto uso es perfecto si van a la playa y de pronto se excedieron en el tema de broncearse y quedaron súper quemadas, a Juanfe siempre le pasa que queda como un tomate. Jamás. Y le toca después aplicarse un montón de cremas, el aloe es perfecto porque calma de una el dolor, el ardor, ya no van a sentir la piel tan irritada, como tan quemada, como que nadie les puede tocar, sino que van a sentir una frescura y se les va a pasar más rápido el tema de que se quemaron 50 horas bajo el sol, entonces para estas quemaduras de sol el aloe va a ser su mejor amigo. El penúltimo punto sé que les va a servir un montón porque es para el pelo, el aloe lo que hace es que limpia profundamente el cuero cabelludo, entonces esto hace que se disminuya la caspa, que se limpie con profundidad y aparte de eso estimula el crecimiento del pelo. Pueden usarlo antes de dormir, una vez a la semana o dos veces como un tratamiento, lo aplican en la yema de sus dedos y hacen como unos masajes en el cuero cabelludo, pueden lavar al otro día normal el pelo o pueden dejarlo una media hora o una hora para que haga efecto, pero en verdad funciona porque da muchísima frescura al cuero cabelludo y esto hace que no esté reseco, impidiendo así la caspa, incluso el frizz, estímulo el crecimiento, o sea en el pelo hace de todo, ustedes solo pruébenlo para que vean que les va a encantar. Y lo último es un tip para que puedan usarlo en situaciones súper rápidas, que no tengo la aloe vera y no quiero ir a comprarlo en el supermercado, ¿qué pueden hacer? Lo que hacen es cortar la planta, sacan los cristales y los ponen en unas cubeticas de hielo y los mantienen en el congelador. Así, cuando los necesiten, lo único que hacen es sacarlos y pueden aplicarlos directamente en la piel, cuando tengan un granito inflamado, como está frío, va a hacer efecto más rápido. Si se depilaron y necesitan rápido el aloe, pueden cogerlo del congelador, el cubito y aplicarlo después de depilar. ¡Y listo! ¿Cómo les quebró? De verdad, espero que les haya gustado este video. No sé si les gusten estas series de 50 abusos de... no sé si quieran saber de algo específico. Cuéntenme en los comentarios qué les gustaría ver en esta serie de videos y síganme en mis redes sociales si quieren, acá se las dejo, me encuentran como Aria B.C.L. y nos vemos en el próximo video. ¡Las amo! ¡Chao!